Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Nosotros creemos que es necesaria la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de policías autonómicas, que todos son fuerzas y cuerpos de la Ciudad del Estado, las policías, tanto los Mossos como la Archaina como la Policía Foral de Navarra. Lo que pasa es que la solución, evidentemente, no pasa o la culpa de esa no equiparación salarial no la tienen las comunidades autónomas. La tiene el Gobierno de España. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es igualar a esas policías, si están mejor pagadas y mejor dotadas, y poner los medios necesarios para que esas policías estén en las mismas condiciones, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que estas fuerzas de seguridad del Estado de las comunidades autónomas. Entendemos que ese es el camino, esa equiparación salarial con una igualdad retributiva, porque hacen, desde luego, una misma labor. Y tampoco se ajusta estrictamente a la realidad el decir que es el Gobierno de España quien paga a esas policías autonómicas, porque, lógicamente, habría que hablar mucho de ello. En todo caso, a favor de la equiparación salarial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con las policías autonómicas, pero para equiparar, lo primero que hay que tener para hacer una equiparación salarial es tener un respeto, creer en el trabajo que realizan y ahí radica el problema. ¿Cómo van a equiparar salarialmente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil con otras policías si no se creen esos cuerpos, si no se valora el trabajo que hacen, si es que en este mismo Congreso el otro día se puso en cuestión la labor que realizan diariamente, si es que el mismo Gobierno, el partido que forma parte del Gobierno y los partidos que lo apoyan pusieron en cuestión la labor diaria que realizan? Si dijeron que estaba bien apalear y apedrear y patear a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, si eso dicen que está bien, ¿cómo les van a subir el sueldo? Si les parece adecuado porque creen que es una policía de parte, que es de una parte del hemiciclo, no creen que sean unos funcionarios públicos que están al servicio del conjunto de los ciudadanos haciendo una labor que tienen comendada por la Constitución, si es que no se lo creen, si piensan que los hemos nombrado nosotros, que no, que la Policía Nacional, la Guardia Civil, como es palpable, hay gente de todo tipo que vota lo que le da la gana y lo único que hacen es cumplir con la función constitucional que tienen asignada de acuerdo con sus mandos y con lo que dice la ley. Y, por lo tanto, no se puede cuestionar todos los días su labor. Y una forma de no cuestionar, desde luego, es retribuirles adecuadamente. ¿Y cómo va a ser eso si hoy hemos visto, hoy, sin ir más lejos, cómo se apoyaba al jefe, a uno de los jefes de la banda terrorista ETA, que tuvo como objetivo político acabar con toda esa Policía Nacional y con toda esa Guardia Civil? ¿O cómo vimos el otro día que se le despedía con besos y aplausos a una persona que asesinó a 33 personas, casi todos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? No se les respeta. Al revés, se les quería eliminar. Esos son los socios de Sánchez. Así es imposible. Nosotros exigimos respeto para la Guardia Civil, para la Policía Nacional. Poner su trabajo como hay que ponerlo, desde luego, no decir que está bien apalearlos y, a partir de ahí, desde luego, una subida salarial. Con este Gobierno y con estos socios eso es imposible. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor García.